Muy buenas jefes del BIM, hoy te voy a explicar cómo pasar familias de un proyecto a otro y cambiarlas de color. Hoy te voy a explicar, te voy a explicar, mira, han leído el título del vídeo. ¿Quieres empezar de una vez? ¡Ya! ¡Vamos! Ya, como que tú lo harías mejor. Primera parte, familias cargables, es decir, este tipo de familias. ¿Cómo se pasan de un proyecto a otro? Imagínate que quiero pasar esta maravilla a este otro proyecto. La forma más rápida y más evidente es seleccionarlas, las familias que tú quieras, en este caso hay dos tipos de familias y ahora, bueno, dos familias con sus subtipos, ok, vamos a ser exactos y copiarlo al clipboard, al portapapeles, si lo tienes en español, ves que aquí no lo tengo, estos son los furniture, el mobiliario de este proyecto en alemán y darle a pegar, pegar desde clipboard. Me dice que no tiene estos mismos materiales, pero si yo le doy a pegar ya me aparecen por aquí. ¿Qué pasa? Al no tener los mismos materiales me aparecen con el material del proyecto que yo tenga, que eso sería la segunda parte, que sería lo de cambiarles el color. Entonces ya me puedo coger esto, esto me lo muevo para este lado y podría incorporar mis familias en su posición correcta en mi proyecto. Con el alinear, blam, blam... Claro, el tema es así, solo se me copia con un tipo, es decir, el tipo que yo haya copiado y pegado. Entonces, si yo quisiera que realmente se me pegaran con todos los tipos, ¿qué podría hacer? Pues me vuelvo otra vez a mi proyecto. Este, déjame recordar cuál es. Este es el que es sin grifo, así que lo voy a hacer con él y me voy a esta familia, le doy a editar la familia y le doy a cargar en el proyecto. ¿En cuál? En el otro, ¿ok? Esta forma de cargar las familias debería garantizarme que me salieran del ancho correcto, pero estoy viendo que no. A ver, un segundín, bom, bom, media sin grifo. ¿Cuántos tipos tengo aquí? Ancho 1200 y ancho 600. Le doy a carga en el proyecto, lo copio en este, ok, y veo que no tengo la de ancho 1200, ¿por qué? Vamos a hacerlo al revés. Voy a coger mi familia sin grifo, familia sin grifo, la voy a eliminar, delete, ok, y ahora la voy a volver a cargar desde su vista inicial, loading to project, ok, y la pongo. Y ahora, si me voy a propiedades, ya sí que tiene las dos. Es decir, que Revit, aunque tú cojas e intentes insertar de nuevo, está acordándose de lo primero que le pegué. Con lo cual no nos quiere dejar hacer esa operación y traerse los tipos. Así que ten esto en cuenta, que si copias las familias de un proyecto a otro por el portapapeles, te puedes perder información, puedes perder cosas. Así que cópialo solamente si estás totalmente seguro de que este es el único tipo que tú quieres. ¿Habría otras formas de pasar familias cargables de un proyecto a otro? Sí. Hay plugins con los que puedes pasar familias de un proyecto a otro, más que se duplicaban los agentes de Smith en Matrix. Lo que pasa que yo te quiero enseñar aquí los fundamentos y si quieres enterarte de qué plugins de Revit funcionan o no, puedes echar un vistazo a nuestra lista de reproducción de plugins de Revit. Antes de pasarme a las familias cargables, recordarte que los días 17 y 18 de noviembre tenemos dos directos de cómo crear familias desde absoluto cero en Revit. Si te quieres apuntar te voy a dejar por aquí el enlace para que lo puedas hacer y te puedes descargar nuestra guía de familias. Dicho esto, vamos a pasarnos a cómo se pasarían las familias de sistema de un proyecto a otro. Ok, familias de sistema, ¿cómo se pasarían de un proyecto a otro? Imagínate que quiero pasarme los muros de un proyecto a otro, todos los muros, todos toditos, del proyecto este serio y formal al proyecto de la cocina de Colorinchus. ¿Cómo lo haríamos? Si queremos pasar todos los muros, tendríamos que ir a Manage, Transfer Project Standard o transferir normas de proyectos si lo tienes en Spanish. Y después le daría a Check None y me iría solamente a Wall Types y le daría a OK. Y se queda pensando y te está trayendo todos los muros del proyecto estos alemanes. Es que lo he cogido así para que se diferencie, la verdad. Ya me ha traído todos los muros absolutamente al proyecto. Ahora, hay un montón y puedes ir viendo cómo tienen aquí con sus materiales en alemán y todo esto. Ok, ¿pero qué ocurre? Voy a darle hacia atrás a Transfer Normas de Proyecto, me quedo con los que tenía. Imagínate que solo quiero transferir un muro. Es posible querer transferirse en un muro. ¿Qué tendríamos que hacer además de apuntarnos al directo de Familias de Revit de los días 17 y 18 de noviembre? Pues podríamos hacer lo siguiente. Transferir normas de proyectos solo nos deja pasar efectivamente normas de un proyecto, todos los muros y todas las cosas de un proyecto a otro. Te presento una solución intermedia que es hacer un nuevo proyecto. Vamos a coger Imperial Arquitectural Template. Lo vamos a pelar. Porch and use. Sobre todo de muros. A mí me interesa quitar los muros. Basic Wall. Ok. Le voy a dar varias veces. Ya ves que ya no me aparecen los muros. Y si me voy a Families, me voy a Walls. Basic Wall. Puedo hasta borrar estos de aquí. Ok. Esto ya no me deja porque es la única que hay en la familia. Las últimas no te deja borrarlas. Pero me podría luego transferir los Project Standards desde mi proyecto y traérmelos a este proyecto intermedio. Me traigo mis Walls. Mis Wall Types. Ok. Me traigo todos. Y luego puedo coger y borrar todo lo que no me puede ser. Ok. 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 Me dice que no me puede borrar el último. Claro. No sé dónde está el base, pero voy a ir borrándolos poco a poco. Para que sí que me deje. Stacked Wall. Vale. El Stacked Wall es el que no me deja borrar. Una vez que tengo esto limpito en el proyecto 1, ya me iría a mi proyecto y diría transferir normas de proyecto. Pero en vez de desde este, lo voy a transferir desde el proyecto 1 y me voy a llevar solo los Walls. Wall Types. Ok. Dice, oye, tiene un montón de materiales tan... Me quedo con los de mi propio proyecto. Ok. Le doy a sobreescribir. Y así me han aparecido solo justo los que yo quería y no toda la lista de muros que puedo tener en un proyecto. Porque esto de que no te dejes seleccionar uno a uno, pues es un poco fastidioso. Hay plugins de nuevo. Sí, hay plugins para esto. De hecho, hay uno que es select, select one o algo así para seleccionar solo una cosa de cada proyecto. Me queda lo último que sería cómo cambiar de color una familia. La forma más sencilla de cambiar de color una familia es tener aplicada en ella un material. En este caso tengo aplicado un material por tipo y ves que aquí tengo default new material para lo que viene a ser la encimera y puedo decirle, oye, mira, voy a poner así de metálico y se me cambia el color de la familia teniendo aplicado el material. Bueno, pues creo que con eso habríamos terminado. ¿Pero cómo que habríamos terminado? Que se te olvida todo. A ver, si quieres apuntarte al sorteo de nuestro curso de familia, sorteamos nuestro curso de familias para principiantes. Recuerda asistir al directo de los días 17 y 18 de noviembre. Si quieres ver todos nuestros vídeos de familias desde el principio, te lo voy a dejar también por aquí. Y claro, te puedes descargar la guía de familias que te puede venir muy bien si estás empezando con familias de Revit desde el principio, que te la voy a dejar aquí en lo que viene a ser tu amigeta. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!